Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. El próximo 14 de mayo se celebrará el Día Mundial del Avistamiento de Aves. Justamente, el municipio de Sonson es rico en especies de pájaros. Hoy en Conociendo el Territorio, la invitación es a participar de esta actividad. Colombia es el país con más especies de aves en el planeta, con más de 1.900 registradas, que hacen del territorio nacional un paraíso para los observadores de estos animales, comúnmente llamados pajareros. Vamos a celebrar el Día Mundial del Avistamiento de Aves, que se denomina Global Big Day, en el cual siempre Colombia ha sido favorecido, en aproximadamente cinco años hemos sido cuatro de ellos el primer puesto. En el 2021 quedamos de segundas, se nos dificultó un poco por la pandemia, por las diferentes situaciones, pero hemos sido partícipes en esto y quería de pronto ir a invitar a la comunidad en general a que nos ayuden a ser partícipes nuevamente para este año, para el Global Big Day. ¿Cómo fue el año que trabajamos el año pasado? ¿Cómo fue la temática? La gente me enviaba las fotos de las aves, digamos de Jacaranda, diferentes veredas, un ejemplo de los medios, que el corregimiento de la danta, todo el sector de Sonson vale. ¿Con el fin de qué? Me envían la foto del ave, si tienen de pronto el nombre, de pronto las coordenadas y empezamos a ingresarlas a un aplicativo que se llama E-Bear, en el cual va a contar para que Colombia intente ser nuevamente campeona para este año. Las fotografías de las aves deben ser enviadas el 14 de mayo para que sea válida la participación y aporte a que Colombia se quede nuevamente con el primer puesto. Lo único que queremos es para estas actividades, que nos llevemos de pronto ropa de color así viva porque afecta mucho lo que es el ecosistema o el sitio donde las aves están, no aplicarnos loción porque vamos a entrarles al hábitat natural de ellos, tomar las fotografías sin flash, porque lo que queremos es poder tener un buen avistamiento más no es de pronto asustar las aves, porque cuando las aves se sienten un poco más, que se meten en su hábitat natural, pues ellos lo que van a ir a conseguir de pronto otro sitio donde poder sentir la tranquilidad y poder conseguir su alimento para la familia. Y es con el fin de que podamos acercarnos un poco más a las aves, de que entendamos cuál es el hábitat de ellos, cómo protegerlas, cómo conservar los sectores, el medio ambiente donde ellos están, no dañar el ecosistema donde se encuentran estas aves y antes al contrario, poder conseguir y observarlas, tomarles fotos, escucharles su canto, también nos vale para esta actividad. Las fotografías de las aves deben ser enviadas al WhatsApp 310-810-7622 con el nombre de quien realizó la foto, al igual el sitio y el nombre del ave sí se conoce.